Vaya el sabroso Y tu partida fue El final Supercosmos Y el saludo Para Arturo Uribe Supercosmos La función Oaxaca Supercosmos Y no hay muñequita fea Se nos mal arreglada Supercosmos 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 Escúchame, escúchame Basta tu traje, cariño No te marches, por favor, nunca más Ya no puedo revivir, si te marchas de mi lado Ya no puedo perseguir, si te escapas de mi lado Ya no puedo revivir, si te marchas de mi lado Ya no puedo perseguir, si te escapas de mi lado Otra vez Siéntate, escúchame Cuánto te extrañe, mi vida Cuánto te extrañe, cariño No te marches, por favor, nunca más Bésame, como ayer Lo que sé que yo tenía Lo mucho que me querías No te marches, por favor, nunca más Ya no puedo revivir, si te marchas de mi lado Ya no puedo perseguir, si te escapas de mi lado Ya no puedo revivir, si te marchas de mi lado Ya no puedo perseguir, si te escapas de mi lado Otra vez